A veces me preguntan a mi Si tú me quieres, yo no sé qué decir Me acuerdo cuando yo te conocí Qué maravilla, era yo para ti ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, ten compasión ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Con este amor, aquí me ves sufriendo Ten compasión, 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 compasión La gente ya me dice en a mí Que no me quieren No te hago feliz El tiempo traicionero hay En ti Dios que me ames Y te olvides de mí ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, ten compasión ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Con este amor, aquí me ves sufriendo Ten compasión, 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 compasión Ten compasión de mi mujer Sex a mí Sex a mí Sex a mí Gracias por ver el video. 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 Quédate. 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 Quédate.